Descubrí el encanto de sus ojos que no saben mentir Una mirada que me anima a vivir El calor de ese cuerpo que me incita y me hace sentir Esa sonrisa y esa forma de vestir Eres un demor que me tienta sin fin O un ángel caído que me ayuda a reír Conecté con tu mente meditando la manera de entrar En tu mundo de chocolate y champán Te besé a la orilla de ese río que está lejos del mar Otra mirada y una promesa por pagar Eres un demor que me tienta sin fin O un ángel caído que me ayuda a reír Eres un demor que me tienta sin fin O un ángel caído que me ayuda a reír Conseguí la alegría de encontrarme y conocerte sin más Esa energía que transmite tanta paz Te querré hasta el día en que las nubes oscurezcan el sol Y a tu alma se le olviden como amar Eres un demor que me tienta sin fin O un ángel caído que me ayuda a reír Eres un demor que me tienta sin fin O un ángel caído que me ayuda a reír Eres un demor que me ayuda a reír Eres un demor que me ayuda a reír Eres un demor que me ayuda a reír